Les declaro mi testamento Estos quieren que les declare mi testamento Queremos saludar a todas las personas Que están viendo los videos de Guardavidas del Salvador Que nos están apoyando, que están comentando Por si es la última vez que me miran en cámara Ahorita vamos a tirar para allá abajo ¿De pique o parado? ¿De pique o parado? ¿De pique o parado? ¡Del de pique! ¡Espérate! ¡Que la batería! ¡Ahorita! ¡Vamos para abajo! ¿Y nos venimos? ¡Ey bicho! ¿Ya revisaron que no hayan palos? No, pero ya revisaron que no hayan nada Porque se pueden golpear Y para allá no hayan palos Ya fueron a revisar Porque está alto ¿Está alto? Sí Quiero ver ¡Ahí viene Pepe! ¡Mándale un saludo a todos los suscriptores! Este es el reto ¿Cómo se siente Peluca? Se siente feo Este es el reto del árbol El reto de los panzazos Este es el reto de los panzazos ¡Puuh! ¡Puuh! ¡Jaja! ¡Masajos! ¡Puuh! 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 bien, bien, dale, aquí ven, por aquí ven, está poniendo a prueba, media vez uno se tire ya, está poniendo a prueba, media vez uno se tire, se tira o no se tira, aquí ven, aquí ven, vaya, rita que todo ven, así parada, así parada, así parada, parada, va pues, va pues, te vas a tirar, donde te vas a tirar, díganle para donde se tire, vaya, vaya, va, vaya, vaya, vay, vaya, vaya, vay, vaya, se siente feio, vay, se siente feio, vay, se viene Pepe, dale, corre, ¡Vamos Pepe! ¡Se va Dimas! ¡Y ahí viene la piracha! ¡Ahí viene la piracha! ¡Se rayó piracha! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No! ¡No toqué! ¡Está hondo! ¡Sí! ¡Y se viene! ¡Churela! ¡Ahí va Churela! ¡Con todo! ¡Está hondo! 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 ¡Vos te acepte bien Jack! ¡Ahí va Churela! ¡Ahí va Churela! ¡Ahí va Churela! ¡Ahí va Churela! ¡Bajo no tiene balones tirando así! ¡No es que dan miedo vos! ¡Voy por la otra! ¡Vamos! ¡Avuela mortal! ¡Se vio la Dimas! ¡De bomba! ¡Voy por la otra! ¡Voy por la otra! ¡Voy por la otra! ¡Uy! ¡Da miedo allí vos! ¡Da miedo! ¡Está viendo que tan bello! ¡Esta es la prueba del árbol! ¡Bajipote! ¡No! ¡No cualquiera va Keiko! ¡No cualquiera Keiko! ¡Uy! ¡Oh! ¡Eh Churela! ¡Este Keiko! ¡Es guerrero! ¡Ala suá fuerte! Eso es que me dice! ¡Si! ¡Para bueno! ¡Qué calidad! ¡Gracias! ¡Un pico! ¡Un pico! ¡Bero no puede estar bien! esto no es cualquier albace pirracha, tened cuidado pirracha, uy pirracha, no hombre pirracha no pepe, no te tiras asi, como se tiró, para caer de panza pulegaba, mirale muere, muere Cuidado peluca, peluca Dale peluca Meca, viña a las niñas ahí Aquí vamos Cuidado Cabal Dale, voy a tirar duro, que magia Frecha Bien, bien A todos los espectadores, a todas las personas que nos están viendo A su vestido que ya va, también Eso Quiero decirle Si, 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 si Si, 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 si Suscríbanse Si, si Otro que diga que le den like ahí a los videos Denle like Denle like Denle like Cuando vengas, trae Él está nervioso Él está nervioso Él está nervioso Repite no Repite no Repite no Dale pues, ahí se le pide bien Dale pues No muevo No, así de tirate Denle like a los videos Ven Ay No Si No Aja Aja Sí, sí Comentes Sí, si Yes Sí Sí Como que te tiras ver no hay como no hay como se me olvidó decir comenten keko decís vos comenten que decís que decís ah tres mate soy yo churela 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 adelante pues suscríbase no hombre comenten dale keko comenten ahí keko dale chico la malabala acá estoy ahí dale dale venimos para arriba en la travesía del reto del palo aquí va peluca allá va luca el que no se tira yo lo tiro porque lo empujo aquí voy va pues tirense pues saludos a todas las personas que miran nuestros videos guardavidas del salvador queremos decirles que que se suscriban también a nuestro canal que estamos subiendo videos no me dejes no me dejes fumar y ya se fue el juego está mágico día con día aquí va peluca esperate me voy a quitar no esperate no esperate esperate peluca esperate esperate que le va a decir que le va a decir que la batería que es la batería que es la batería que es la batería ahorita vamos para abajo no 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 no